Ensayo 1, plano agrupado, toma 4 Acción ¿Qué es lo que te parece más divertido del rodaje? Más divertido es cuando cada uno hace su toma individual A veces no se pueden expresar de la misma manera ante las personas O se confunden o a veces saben caerse O sea, ya hay una anterior grabación, entonces es el espacio de verles como están expresando Claro Sí, con ella todo se mueve Tenemos al señor director O sea, ella se va a quedar quieta pero con usted está Actriz, marogravo, dirección de arte, y asistente Concéntrate ahora sí sobre tu charama, los blocas sobre el charama, no le pares para acá ¿Qué? ¿Dónde? Escena 2, plano 2, toma 3 Acción Estoy en amor Ya no siento más Sin tu corazón Mariposas al viento Pinta mis amores Sueños de amor Y yo Bien, entonces me dedico a lo que son los vientos, la quena, la zampoña Y queremos ver si es que incrementamos así poco a poco más instrumentos como que para ¿Cómo se diría? Para ir creciendo más como grupo nosotros también Y para que la gente como que vaya conociendo más y ya no solo las mismas músicas y así Quero que la gente como que la gente como que va conociendo más y ya no solo las grandes malades, tú y también un tipo de tus hatsas que lo hacen más y ya no solo pasos más como que la gente como que quiera Para bailar, para soñar, este ritmo para acabar, para bailar, para soñar.